pero creo que si ustedes empiezan desde ya a ahorrar van a lograr tener un buen ahorro en sus cuentas y a los padres invitarlos a que también acompañen a sus niñas y que siempre las insten a ahorrar es muy importante el ahorro y hoy para nosotros CHN Tropigaz y para mí es mucha alegría poder decirles que les felicitamos que estamos muy contentos de visitarles y que esperamos no sea la primera vez que estemos con ustedes gracias al señor gobernador por el recibimiento hemos venido otras veces a Esquipulas y pues para nosotros es siempre agradable poder visitarles niñas que Dios les bendiga por favor no dejen de estudiar no falten a la escuela y creo que es lo mejor que sus padres les pueden dar aprovechen su estudio y van a ver que van a tener un mejor futuro que Dios les bendiga un abrazo grande para todas gracias en este momento representantes de la escuela harán entrega de un recuerdo a primera dama de la nación gracias